Música Te ves al pintor todo épico observando la luna Anda las ratas Que pocas hemos cogido Hemos cogido flotadores Hay 16 de ratas Hemos cogido flotadores Que te muerden Voladoras y no se que Ratas voladoras Rata inmunda No estaba lleno de... Si, cambia cada vez Arriba pone ido Pues desvanecido Gon es el participio de irse Porque a la izquierda No a la derecha Porque soy de izquierda Hala Hala Comunista Muchos de nosotros vi Suscriptores eran de izquierda seguramente ¿Por qué? No, yo lo sé Pues es que era Carlos Cerver Ese maldito error Carlos Cerver el comunista ¿Por qué? Si... ¿Qué? Mierda Queda una hora mirando el cuadro Uno Dos Tres Son 3600 Dos Llevo cinco Va Como se ve Va, vámonos Ya me... Esta noche me paso el logro Dejo el ordenador así puesto Mierda Pone algo en el sofá Bueno No se ve Si... Si que ponía algo Ya que a poco más El círculo Ah, por favor Como ha sido ¿Qué te esperas? A ver si te va a creer... Ay dios Va, parece la mujer ¡Richard! No me pegue el portazo ¿Habrá alguna puerta? Fácil de olvidar Fácil de olvidar Deli... Deli... Delirante Lo... Bebido Barracho Tiempo Me ponía tiempo Ahora ¿Lo puedo apagar igual que he cerrado la persiana? No Escuchame Que tengo una potencia mental Lo he pensado A ver, a ver, a ver Que... Recuérdame Cada mi... Cada error Recuerda... Recuerda cada... Cada error A ver... ¿Hay adentro del reloj? Aún no ¿Hay adentro del reloj? No, no ¡Eh! ¡Un cuadro! ¡Hay un cuadro! No... 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 Gracias No... No... Recuerdos inquietos Si que es verdad vas cojo, vas la pata chula A lo mejor eres el este vagando por la casa una vez que ya ha perdido a la mujer Y ya que esto estás tú yendo por la casa y te imaginas toda esta mierda ¿Aquí es por donde lo podíamos pasar? Si, si aquí habíamos venido No, no, no había algo, es detrás A ver hay algo ahí, puedes coger algo de eso Pues nada vete No vete, vete no hay nada Pero si aquí habíamos estado Por ahí Ay, 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 ay Me voy a enfrentar a ti y no me das miedo No vaya, no vaya Señora verduras Aaaaaah No sé, sin que te da miedo, sin que te da miedo Pero que te pasa en el... ¿Te ha matado? La lucha del artista logras bloqueado ¿Puede morir en este juego? No si ¿Hemos muerto entonces? ¿Te imaginas que ahora tenemos que volver a empezar desde el principio? Ya ves, y tenemos que girar ahí en ese momento No, parece que eso tenia que ocurrir Si hay una llave Ah, pues hock Pues hock go No ¿Para que nada les abre la llave si la puerta esta ahí abierta? No se ve nada Imaginas que nos salen en dos manos y un soplido aquí Tío Y todo el juego va de eso, ¿no? En realidad Mata hasta a la mujer y a la hija para que eras gay pasivo Se ha masturbado con el bastón por detrás ¡Ay dios! Lo ponía, ¿no? Pasillo 77 ¡77! Se cae a cachos Las ha ido contando Si ves la rata Está muy mal dibujada, por cierto Mierda Ah 78 ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Ah A mí me van a seguir ¿La rata? La mujer Esto es nuevo, ¿no? Claro El suelo está bien, ¿eh? Esto es como en las bodegas Es como en el sótano de otro lado No Eso es que se va a caer a cachos ¡Qué suelo! Hasta luego Hasta luego ¿Eso es un 8? ¿Y eso es un 7? No, no, no No, estará por ahí Ahí, el papel ¡Ay dios mío! Vale, hay que seguir los números de rat, ¿verdad? 8 Apunta 7 Espérate, espérate, vamos a empezar, vamos a empezar Hay que seguir según los de rata o los de perro y gato Apuntamos 6, 8, 7 ¿Los de rata? Pues si está el este osionado con las ratas, ¿cuál va a ser? 6, 8, 7 Ah, vale, hay un perro arriba No, pero... Apuntamos, ya está A ver 2 Pues nada, apunta Apuntamos A ver, la rata es... Nota nueva Rata es 6, 8, 7 Rata 6, 8, 7 Perro es... 2 Perro 2 5 5 5 9 ¿Eh? La G del perro Llega hasta la A del gato ¿Dónde ves tú la G aquí, colega? Que sigue por aquí, ¿eh? Que va al 9 Ah, vale, ahí me he liao Vale, pues... La G 9 Y de gato la C Al 3 ¿Seguro? ¿Estás seguro? Mira que lo reviso aún, ¿eh? La C al 3 La A A ver, déjame 4 La A al 4 Y la T al que queda Solo queda una No se repiten, solo 1 Solo queda una, vale Vamos a probar con perro 2, 5, 9 Pues mira que la perro No, mierda Saca a la rata, tío Es lo lógico No, no Porque tiene que ser lo lógico Te toca ¿Suena un piano? A ver, no son la radio Otra vez No puedes llamar Hostia Hasta luego Uy Y por donde me tiro y ahora Ya estamos Mi niña Mi niña What? Esto es muy exorcista, ¿eh? Rata de mierda Como en Port of Call Ahora tienes que elegir si vivir o morir Vivir como un loco o morir 19 de Julio A juzgar por el silencio Que ha invadido nuestro hogar Puedo asegurar que Por fin Ha perdido el conocimiento Rodeo de botellas vacías Y anerjosos trozos de lienzo Que se han convertido en sus sábanas preferidas Cada vez que pasa Rezo para que sea la última vez Rezo pavorosamente Apasionadamente Fervorosamente Dios nuestro de los cielos Deja de romperse la cabeza Y que los sesos Se esparzan Ah, muy bien Deja de cortarse las venas Con los cristales Que el líquido rojo fluya Deja de ahogarse En su propio vómito Para lograr yo la paz Si no lo haces un día Encontrare el valor Para bajar las escaleras Y acabar con el yo misma Tu precisamente Debes saber que no es falta de voluntad O que me impide hacerlo Osea, reza para... Matarlo Porque... Porque este Estaba borracho Y loco Estaba borracho Y loco Y la mujer Pues... Hay que matarle Entonces rezaba para... Ella no tenia valor Para matarlo Entonces rezaba para que muriera No Uy, se ha abierto ¡Eh! 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 La tierra Tengo fe en que algún día hagas eso Y apase algo Pero tuve mucha fe con cosas de amnesia Y... Sabes que lo tengo, ¿no? ¿De amnesia? ¿No lo tienes? Eh... Lo daban gratis El juego... Por eso lo tiene El juego oficial Vaya No me lo vamos a instalar ¿Qué es eso? Y... No... Volaría que te... Que te dieran una linterna No, en esta época... Bueno, sí... En esta época... Serían viejas Esto no es actual Parece del... El setenta... De los años setenta... O del tanto Ok ¿Qué pasao? Seguro, seguro, seguro Este mato perros Un perro temía y se lo cargo Hasta luego No, 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 no Espérate, no No quiero empezar con el hermano Ese hermano es el ojo No me toca la puerta No me da miedo Otra vez Le hacen pierdas al lado de un negro ahí Y tú ¿Qué es esto? Y él solo así, una pesadilla Acariciando la nuca Uy, que cuadro Se los han comido Aquí no hay nada Eh Hola Siento no haberte escrito He estado hasta arriba de trabajo Tengo que decir Que tu última carta era como mínimo preocupante No me puedo creer que prendiera fuego a todos los viejos cuadros ¿Por qué haría eso? A ella, ella prendió fuego a los cuadros Sobre todo The Lady in Black Era tu tributo a ella, ¿no? Por no sé qué decirte Aparte de que necesitas ayuda profesional y pronto Tú también podrías hablar con alguien Con todo lo que ha pasado seguro que te vendría bien Quizá no tengas que decirte que el comprador está muy decepcionado con la noticia Los nuevos cuadros no se están vendiendo tan bien como los clásicos En todos modos seguiré mirando Toma antes de firme Y siéntate en tu trabajo Sé que aún tienes chispa Tengo fe en ti Tu amigo y agente No lo tengo La chispa La mujer robó sus cuadros Está ¿Robó? Sí Quemó, quemó, quemó Como que quemó los cuadros A ver ahí ¿Qué hay ahí? Ah, no puede Tienes que rodear la silla Otro gozal Si no lo haces con él Es que puede ser muy tuyito y todo lo que tú quieras Pero... Coño Para matar una silla puede Yo creo que no eres el pintor ¿No? No, estás en su casa pero yo creo que no eres el pintor Creo que no eres nadie ¿Puede ser el que le escriba? No, le escriba mucha gente Habla con su abogado, con su... Ese es el que le vendía los cuadros Su agente Oh Rastreador de Rianzo Más apelada que asqueroso Peno para pintura La universidad social Solución del pueblo Otra vez de la rata, es bien Vendetta Vendetta Tenemos 6 en teoría Subo mi logro Bien Ay, ay, ay No ha pasado nada ¿Qué pone ahí? Me cago en el pecho En la silla El tío da miedo las sillas A mí los... ¿No has leído lo que pone ahí? Es que no... No he señalado pero... Merece la pena Worth it Worth it es eso que merece la pena Ah... Entra, 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 entra Una manivela ¿Por qué tienes una manivela? ¿Por qué tienes una manivela? Esa caca del suelo, no? ¿Te ha salido algo, verdad? ¿Eh? ¿Te ha salido...? ¿Por qué tengo una manivela? No sé, la voy a... ¿La utilizarás? ¿En algo? ¿Lavársela a alguien en el pecho? ¿Te imaginas? Silla de mierda como mis hijas te reviento Te clavo la manivela Usted así sí, madre No mires atrás No mires atrás ¿Qué se te ocurra? ¡No! ¡Pero por qué lo haces! Pero si... ¡Una orden sencilla! Una simple premisa No, mires atrás ¿Y el que hace? ¡Ehhh! Y mira atrás Ah, pues he perdido la manivela Ah, muy bien Muy gracioso Muy bonito Te odio Es que no lo entiendes ¿Para qué miras atrás? Que no has entendido de la frase El don, el look, el back Un poco de dolor Surte un gran efecto ¿Necesitaría aquí la manivela? ¿Te imaginas? Imagina que ahora no podemos avanzar más en el juego Sí, ya está Hay que apagar, desinstalar, poner los archivos Dice, bueno La cadena, mejor ¡Pero no debes, Aña! Hay alguien sufriendo, estás abriendo la puerta ¡Sí! Eso no es el dolor, pero... ¿Quién? ¿Ya? ¿Ya ves? Ese portón no lo abres tú Ahí viene ¿Y a quién le estaban haciendo daño? A uno que tenía la polla enganchada la cadena ¡Ay, Dios mío! ¡Rata! ¿Y de qué huía? ¿La rata? La rata no huye de nada, se van corriendo No, pues es una carta, no me jodas que puedo coger el tubo Menos eso justamente Me ha estado cuenta que cada vez la casa está más hecha polvo Está al revés Se ha cambiado No hay una caja de música, parece Bueno, es la caja de siempre La caja de siempre Ya ves No, le está perdiendo los brazos Sí, está haciendo eso más pequeño A ver, por la mirad Uy, ¿lo puedo salir? Por ahí, por ahí No sé No, pues a ver ¿Qué es que hace algo aquí? No ¿Los cajones? Hay cajones No, no hay No 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 te gires La puerta, la puerta No, hay que hacer algo Ahora mismo tengo el culo más prieto ¿A ver, tiene la luz? Se deja Se cata el cuadro Eh Esa puerta no estaba ahí Hay una puerta Ya, ya, ya ¿Qué haces? La puerta, la puerta, la puerta ¿Qué puerta? ¿Esta? Eso Ay Ah, me he cogido ¿Por qué es un enano? Yo que sé Antes era grande, ¿no? Ahí, estamos con el sensor, tío Mierda ¿Qué señala la parte de la que tiene sangre? Ah, pues la única que te dejaba Solo te dejaría Espera, espera, espera Se lo ha parado Espera, José Mara, de emergencia es un ascensor que hay que hacer A była Ayua Di mí yo no me aparece reply Di mí yo no me aparece Di mí eu do yang roja Di mí yo no me aparece Contigo Se ve ahi Se ve algo raro PENTARABA SABE HASTA LUEGO Tiene como un... rimete no? Algo alrededor del cuello Algo raro No, sí, ya es otra vez, no. Es una silla de plástico. Espérate, ¿estás encima del ascensor? Sí. ¿What? No, espérate. Que no, que no, que no, que no. No quieres abrir la que hay, parece que hay alguien, ¿verdad? En la cabeza, hay alguien. ¿No hay una cabeza de esos pasos de la silla? Ah, sí, pero ¿verdad? Pues ya, bien sentado. Silla. A ver, mira la trampilla. Espera, se ha iluminado esta. A ver, busca la iluminada. No. ¿Esa de ahí? No. Mira, abajo. ¿Arriba? ¡Uf! ¡Ya! Da menos miedo que los niños, pero bueno. A ver la manimera en el suelo. ¡Y tú, asia! ¿Nada? ¿Nada? Qué raro. ¿Te imaginas que la manimera era lo siguiente que teníamos que encontrar? No, no, no. No puede ser. Te reviento. Aparte, ese juego no tendría sentido, te reviento. Ahora, para allá. Ya estamos. ¡Y que caca! Ahí estaba la niña pintando, ¿no? Sí. Ahí estaba la muñeca pintando en el anterior episodio. Sí, por ahí está el cuarto de la niña. ¿Otra vez? ¿Ese es el cuarto de la niña? ¿Ah, no? Sí. Niña, a tu padre no le cierre la puerta. Vale, sí. Tranquila, no pasa nada. Sí, sí, sí. 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 ¡Oh! ¡Esto es la tercera vez! ¿A que no había que ir? ¿A que había que girarse y dejarla en paz? Nos han vuelto a matar. Es que no puedo olvidar. Tú la ves y le se hizo. Está bien. Hay que ir para allá. Niña, a tu padre no le cierre. Vale, tranquila. ¡Ay, Dios! ¡Que no era niña, que era la mujer! No es que estaba quemada. ¡Era la mujer! Tiene la cara hecha polvo. La niña ya la pasamos. Esa es la mujer. ¿Eso qué es? Eso es como que está cargando. Sí, eso es que está cargando. Sí, en la siguiente zona. ¡Ay, me acuerdo de esta mierda! No, esta zona no hemos llegado. Ahí me sueno un montón. Es que la han cambiado. Creo que... 3-6-3. No, la... Lamparitas otra vez. No, por favor. Es que la han cambiado. Nosotros probamos la beta, ¿verdad? Sí. Pues en la beta se ve lo que pasaba ahora, pasaba ahora en el final, creo. Puede ser. ¿Eh? ¿Eh? Ahí podías coger algo. No, era el de abajo. Ha reo. Algunos juegos desafían unas simples palabras y son malas críticas. Un conocimiento básico de la materia ha sido una ciencia absoluta, sobre todo si se quiere tomarla. Babyface es una pieza única. Este cuadro ataca de decenas de miles de entusiastas de la mediocridad y a domingueros aseccionados a la abstracción. ¿Qué haces? ¿Verdad parece el resultado de un maratón de semana de pintor no muy estable cerrado un búnker escudo dejando al lado la horrible ejecución? El juego destaca por lo horrendo que es. Déjame buscar el teléfono a mí. No. ¡Ay! Había una rata en puerta. Y ahí caca. Eso. ¡Qué salga de ahí! No puedo mojarlo. Sí, sí que puedes, sí que puedes. No, no, se ha abierto. ¿Qué te está empujando? Ah, vale. ¡Va! Vale. No, estoy piso. Yo juego a esto. No, vamos a jugar. No. Telefón antiguo. Una mujer. Espérate. ¿Qué ponía? A ver, Federico. 6, 6, 3, 6. 5, 6, 3. No es un 5, es un 3. ¿Apasamos? ¿Apasamos? 5, 6, 3. 5, 6, 3. 3, 6, 3. 5, 6, 3. 5, 6, 3. 5, 6, 3. Wow, me sorprende. ¿Qué se va a hacer eso? ¿Otro? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tengo que ir a empezar. Ave María. Cada dos días, mía. ¡Ay! Me ha subido. No te caigas. ¿Te puedo suicidar? ¿No puedo tirar? ¡Ah, pues sí! ¡Te puedo estirar! No mires detrás. No te acerques ahí. Tú, las órdenes sencillas no procesas, ¿no? Uy, se ha cambiado, ¿eh? Es que parece que no puedes morir. A lo mejor te tenías que tirar. Pero aún así, las órdenes sencillas no procesas, ¿eh? Mira a Napoleón. Es decir, a mí me dicen algo como no mires detrás y le hago caso. Intento no mirar. Si veo que no hay otra salida, miro. Que lo más normal es que tendrías que girarte o mirar al final. Porque estaría la puerta cerrada o algo. Pero, tío. Está como todo sepia. ¡Ah, hay que repetirlo! Porque has muerto como un patán y pringao. 6-3-6. 3-6-3. Ya, pero si no lo te acercas, no creo que... Que no, que era porque he tocado una cosa. Aquí. ¿Lunes? Aquí había tocado algo. Me ha salido porque había tocado algo. Que sí, que sí, me sabes. Que sí. ¿Y usted? Que sí. Pero de la otra... Está la rata aquí. Y ahí está la caca. Me ha tocado algo. Aquí. Pues no, no. A ver si está, estoy abierto. 3-6-3. A ver, deja. Ah, pues ya no hay teléfono. Ahí está. Bueno, que este episodio ya no juega. Te dejo que te mueres. Que te caes. O sea, es un pringao. Que me voy a caer, hombre, por favor. Anda, mira, pues sí que te tenías que caer. Aún así... Pfff, pañazo. Las órdenes sencillas las llevas mal. Ah, que miro para atrás. Mira, miro para atrás y... ¿Te imaginas que miro para atrás esto? Tienes que probar el... Yo tengo ordenador, te lo recuerdo, eh. No, pero que te lo juegas aquí en mi casa. No te tires, por favor. Necesito un gancho como en Far Cry. Pfff, pfff. A ver, eso mata un poquitín. Ahí está. Mi intención era asociarme. Pues no. What? Sí, bueno. Estás haciendo el mismo, pero por hacer algo. No, no es ese. No es... O sí. Se ha abierto algo, parece. Siempre te lo pierdes. Te lo has perdido. Se ha caído el mueble ese. 853 o 358, ¿vale? 853. ¿Qué? What? Vale. ¿Tú estás ahí? No, no. ¿En ese momento, Diego? Te has cambiado. Sí. Hostia, de verdad. Hostia, que me caigo. Eres tú en diferentes lugares. ¿Qué? 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 Espérate. ¿Sale de aquí, negro? ¿Sale de aquí que esto se cae? No, ahora tienes que buscar otro número, seguramente. ¿Sabes? Estás ya... Ah, no, no puedes. Es de para allá. Es de puta que mierda, macho. Te veo capaz, ¿eh? ¿Esto? Ahí, ¿eso de ahí? Uno, dos, tres, cuatro. Un poco más para allá, ahí. ¿Aquí? Tampoco, no sé. Ángel. No, no, no salte, no. No, no. Que no es saltando. Que no veo otra solución. Que no es saltando. Que no es saltando. Apostamos ya que sí. Que no es saltando. Se me ha aparecido en el mismo lado. ¿Qué va? ¿Cómo que no? ¿No se ha aparecido aquí? Con el bebote pequeño y esto. Que sí, hemos aparecido en el mismo lado. Que es muy inútil. Por suicidarme. Pues sí. ¿Qué problema hay? Inútil. Ya, solo hay que hacer esto directamente. Deja de suicidarte, por favor. Ya está. No vuelves a jugar. Castigaos en amigos. Y verás como te lleva al principio del todo. Bueno, al principio del todo. Sí, del juego. Anda, mira, es igual. No es igual. Sí que es igual. No es igual. Pero sí que es igual. Au. ¿Dónde estamos? Porque tenía que ser así. No, no tenía que ser así. Te ha avanzado para que no lo repitas todo como un tonto. Por favor. No. Que te tiras. Que te tiras. Que no te sigues tú. Que te tiras, hombre. Que no me suicido más. Que sí que te suicidas más. Que eres inútil. Que eres panadero. Que eres pan. No te suicidas. Que eres panadero. Que así. Ya está. Que no. Que no me tiro. Me tiro, eh. Como me toca este tío. Que eres tan inútil. Que te tiras. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el número? 3, 5, 4. ¿Seguro? Nope. Pues no lo has dado a probar. Ah, pues no lo habré dado bien. No lo has dado a fondo. 3. 5. ¿Esta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ostras! ¡Markur! Está subiendo poco a poco. Mira, mira. ¿Es que te caes? ¿Es que te caes? No lo hagas. No veo otra vez. ¡No! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no lo hagas! ¡Que eres propensas! ¡Ay! ¡Que hay que bajar así! ¡Que no hay que bajar así! ¡Que no hay que bajar! ¡Que se fea la solución! ¡No! ¡Ah! ¡La cadena! Es que como aparezcamos en el mismo sitio... Es que como aparezcamos en el mismo sitio... Vale. No estamos en el mismo sitio. ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo es la solución! ¡No! ¡Es que... ¡Es mi verdad! ¡Ha cogido caer! ¡Ponen! ¡Me tengo que ir! ¡All of it! ¡All of it! ¡All of it! ¡All of... ¿Te ha quedado sin pilas? ¡Dura! ¡Ay! ¡Caca! Como Rick Grimes que oye a Lori Se te cae Se me va a dar a mi Si, lo tengo todo controlado Me cago en Tiene que estar aquí No, no, tiene que estar el objeto Sea cual sea el objeto A ver, has encendido la lámpara Pero mira, ahí abajo En la silla, en la mesa ¿Súo o el de alguien? Chopped it off Easier than sawing a leg Washed it Dryed it in an oven Fell asleep Almost burned it Will I manage to pull this off? Son suyas, seguro Ah, son suyas todos No puede nada ¿Qué pone? Tra, tra Trial Trial and error Eh, ensayo y error Ensayo y error Prueba y verdad No, ensayo y error Ensayo y error ¿Es que se convierte? Nos queda uno, eh Si, le está dando forma A la obra maestra ¿Ese era un retrato de su mujer? Yo le daba Tío Tiene un agujero en la garganta Mejor Bueno, pues ya está Queda el último Está en un platito ¿Esto qué era? Ándelo Bueno, pues después de un episodio lleno de Suicidio, por así decirlo Propensión a la caída Propensión al suicidio Mira, ya llevamos cuantas ratas Me suda lo que viene siendo los Ahora Pues lo voy a dejar justo aquí Antes de esta Tiene una teta en el ombro De esta señora ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós